ahora voy a hacer una ensalada de pasta, muy sencilla de hacer voy a poner un poquito de lazo de esto, para nosotros lo solo el agua la pongo a pinzar, porque no le pone a pinzar al agua y nada, más ni aceite ni nada, no le hace falta, eh ay que lindo, como tú está herido mirad, un puñadito, nada, el agua está hirviendo, ya pasa lo bajo el fuego ya está, es para hacer una ensalada de pasta, nada un poquito de desnombra, echáis esto aquí ya, mirad luego le echaremos un pepino, un tomate, le podéis tomar la pasta a atún, un poquito de jamón dulce un grubo duro también si quieres, una mampara también le va a muy bien, todo a trocitos pequeñitos una canaboya también, en fin, a la ensalada de pasta le podéis echar lo de hecho, atún pero bueno, ahora vamos a hervir la pasta, ya cuando la tengamos hervidita la escurriremos y empezaremos a incorporar las cosas a la ensalada de pasta, vale la pasta ya está hecha, la voy a poner a escurrir, vale, la voy a jugar con agua fría, eh la pongo aquí en el colador y ahora la he jugado con agua fría en la pica y como os pase una ensalada fresquita y la dejaremos que se escurra bien aquí sin miedo, enfriarla bien vale y ahora la pongo aquí se escurra mientras voy cortando las verduras les voy a poner aquí las verduras ahora os diré, yo le voy a poner, ahora os diré lo que le voy a poner yo, mirad yo le voy a poner, pimientos rojo, cebolla, pepino, un tomate y una manzana, eso para los que comamos solo verdura luego si queréis te echar alguna aceituna, ya podéis echar la aceituna, sevillana, hay sechileras verdes normales luego, los que quieran comer pescado, pues pueden ponerle atún, jamón en dulce, huevo duro y los que quieran solo verdura, hay más verdura que le podéis echar, le podéis echar maíz también, guisantes también pero bueno, nosotros hoy los ingredientes que le vamos a echar son estos, vale las aceitunas, el jamón dulce y el atlatú, vale venga, voy a empezar a cortar toda la verdura ahora ya tengo la verdura aquí preparada, la tengo toda lavada que yo la he lavado antes de guardarla en mi cocina y la nevera, la limpo toda, vale cortamos la cebolla a troquitos pequeñitos, tampoco tan pequeño mal cortada más o menos que sea grande como los gatitos así encontráis todos a la vez cortáis el de la cebolla el pimiento lo mismo así, que puede ser pimiento rojo, pimiento verde yo hoy le he echado rojo, otro día tengo verde, pues le he hecho verde bueno, el amarillo, me da igual que sea, vale lo incorporáis todos aquí en un bol y luego sería cuestión de mezclarlo todo bien a la nevera bien fresquito y comérnoslo y una ensalada hoy en día apetece más ahora con el calor que hace ¿veis? no muy pequeño, bueno, esto a gusto el consumo si lo queréis hacer más pequeño, pues más pequeño bueno, ya tengo cortado el cepino, el tomate, la cebolla, todo esto lo he cortado ya he pegado la manzana, se había hecho también a cuadraditos bueno, vamos a ponerle para el lado al bol todo y lo incorporamos en el bol le voy a echar un poquito de mojón dulce con un par de tiras no puedo abrirlo yo, como no lo hago esto no puedo quita estoy cortando la manzana, ¿veis? ya la hechamos, le vamos a incorporar dos tiras de jamón dulce cortamos también así a cuadraditos igual esto se hace en un momento una ensalada cualquiera y eso, vosotros a la ensalada podéis echar lo que os gusta a vosotros, ¿eh? yo lo hago así porque nosotros podemos comer de todo de momento la punta también se lo voy a echar las aceitunas también y luego sería nada más que poner el aceite el sal que vosotros queráis y vinagre y nada más y ya está, el aceite de la de la lata, yo siempre digo, no sé por qué es una manía a mí no me gusta echar el aceite que viene en la lata mira, una manía como otra y si luego lo echará, pues yo no se lo echo ¿veis? esto aquí y ahora le echaremos unas poquitas aceitunas también las enjuagamos también y ya está y sería el momento de mezclarlo todo mira, ¿eh? mmm, está molesta, tiene huelos, tiene huelos está molesta y ahora echamos la pasta ya sería momento de mezclarlo todo un poquito un poquito de sal aceite y vinagre y si tenéis unas pipas de de calabaza también le va súper bien, ¿eh? echamos aquí esto pimienta también le podéis echar pimienta y ahora el vinagre quizás en un bol más grande nos hubiera ido mejor para mover para moverlo, ¿eh? pero bueno, aquí también nos da bien, ¿veis? echarse un poquito de pimienta un poquito de vinagre ahora y esto que es una ensalada súper buena ya está movida más o menos con la cebolla todo mezclado una poquita de pipas de calabaza y ya está y este es el resultado final hirviendo un poquito de pasta de helado, lo que tengáis a mano ya tenemos un primer plato con un poquito de carne pescada a plancha y saludable ya la hemos acabado la emplazamos en un plato y al momento de degustarla de comer una ya está súper sencillo hacer espero que os haya gustado suscribiros a mi canal, darle a la campanita y nos vemos en la siguiente receta y